Alex, necesito que me ayudes con un tema de Final Cut Pro. Ok, sin problema. ¿Estás en casa? Te lo explico compartiendo la pantalla con el Mac. Sí, lo que ocurre es que no tengo ningún programa instalado de compartir pantalla. No hace falta. El Mac tiene un programa por defecto para hacer eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a ver cómo compartir la pantalla del Mac e incluso el puntero del ratón para que lo pueda manejar la otra persona. O viceversa, para que tú puedas manejar el otro Mac. Lo vamos a realizar mediante la aplicación nativa Mesas, es decir, que viene integrada por defecto en el Mac. Nos pasamos al ordenador para que lo veáis. Alex, porfa, tira la basura. Vale, un momento. El manejo del programa es muy sencillo. Hay que tener en cuenta que esta función está disponible para Mac OS X 10.5 Leopard o posterior. Mensaje, se inicia automáticamente un chat de audio, así que se inicia una comunicación con el micro y altavoz. Pero yo en este ejemplo no lo voy a utilizar porque voy a usar los dos ordenadores que tengo en el estudio. Solo tenemos que abrir la aplicación y enviar un mensaje al amigo. Luego hacemos clic en detalles en la ventana de mensajes. Luego hacemos clic en este botón de pantalla compartida o podemos ir arriba a contactos de chat y a continuación seleccionamos una opción. Podemos invitar para compartir pantalla o solicitar compartir la pantalla. La primera opción es para que el otro usuario vea y maneje mi pantalla o la segunda lo contrario. En este caso voy a manejar yo la pantalla del otro ordenador. En cuanto yo le envíe la solicitud al otro usuario le aparece una pequeña ventana que le indica quién le ha enviado la invitación. Desde ahí puede aceptar, rechazar o bloquear al usuario. Una vez que acepte le aparece otra ventana para confirmar. Después de aceptar yo de momento solo puedo ver la pantalla. Si lo que quiero es manejar su ratón tengo que pulsar el icono de la parte superior izquierda que como se puede ver se parece a un ratón. Ahora nos pasamos a la otra pantalla. Y en la parte de arriba de la barra de estado le aparece un icono donde puede tomar el control para entre otras cosas finalizar la sesión. Como yo le he solicitado el control del ratón le aparece una notificación para que la acepte. Y ahora ya si, yo puedo manejar su pantalla. Este programa tiene más cosas pero son muy intuitivas. Nosotros estamos cansados de utilizarlo así que si tenéis alguna duda dejadlo en los comentarios. Y si queremos cerrar sesión lo podemos hacer cada uno de los dos. Yo por ejemplo simplemente tengo que cerrar la ventana en el icono del punto rojo. Y eso es todo. Si quieres ver más vídeos como este no te olvides de suscribirte. Ese es nuestro alimento para poder crear más contenidos como este. Nos vemos.